¿Qué es la charla de Inteligencia Artificial? Que es un mundo que nos viene, que es un mundo que va a cambiar la forma en la que vivimos y que tenemos que estar todos preparados para ello. Que nos trae muchas oportunidades pero también grandes responsabilidades. Inteligencia Artificial es algo que sin darnos cuenta está entrando en nuestra vida en el día a día. El volumen de datos que estamos generando a nivel mundial es muy superior al que se había generado en toda la historia. Todos nosotros generamos datos. La Inteligencia Artificial, que era algo que, como decíamos, estaba en los laboratorios y en los ámbitos académicos, de repente ha pasado al mundo real. Lo que no tiene la Inteligencia Artificial ahora mismo es ser una inteligencia general. Es decir, ser capaz de resolver distintos problemas en contextos diferentes. Las empresas se están dando cuenta de que necesitan las tecnologías por dos cosas. En primer lugar, porque probablemente si no adoptan las tecnologías más innovadoras, tengan un problema de eficiencia. Es decir, todos hemos oído del volumen de ciberataques que se están produciendo a nivel mundial. Había empresas que tradicionalmente actualizaban sus sistemas informáticos cada cinco, seis o cuando no les quedaba más remedio. Ahora mismo tú probablemente, por seguridad, si tienes una empresa, no te puedas permitir estar obsoleto. La otra es que porque pueden dejar de ser competitivos. Las empresas van lentas. Cuando tú miras Inteligencia Artificial, aproximadamente un 80% de las empresas están haciendo cositas, están haciendo pilotitos, están probando. Pero solo un 25% lo tienen dentro de sus planes estratégicos. Es decir, solamente un 25% está entendiendo cómo la Inteligencia Artificial realmente me va a permitir cambiar mi modelo de negocio. Las empresas que producen objetos están pasando de vender el objeto en sí mismo a usar la Inteligencia Artificial para vender la experiencia o el servicio. Rolls-Royce no te vende ya solo el motor, te vende las horas de vuelo que el motor va a proporcionar. ¿Por qué? Porque tiene los motores sensorizados, analizan todos los datos de los motores y son capaces de decirle a las líneas aéreas cuándo va a fallar un motor y cuál es en la mejor ruta, porque tienen las piezas, el especialista o el motor equivalente, para parar ese avión y hacer el cambio. Cuando pensamos que se van a generar puestos de trabajo al mismo ritmo que se destruyen, hay una diferencia con lo que ha ocurrido con las tecnologías previamente. Y es que normalmente los ciclos de adopción de cambios tecnológicos eran mucho más largos. y ahora se están acortando enormemente. Con lo cual no podemos dejar que de manera natural la generación de puestos de trabajo, la preparación para este cambio ocurra sin que nosotros hagamos algo, porque probablemente va a llegar mucho más rápido de lo que de manera natural nosotros nos adaptaríamos a ese cambio. Gracias. 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 Gracias.